El espacio, la frontera final. Estos son los viajes de la nave espacial Enterprise. Su continua misión, explorar extraños nuevos mundos. Buscar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones. Viajando temerariamente a donde nadie ha llegado antes. Viaje a las estrellas, la nueva generación. Viaje a las estrellas. Viaje a las estrellas. Gracias por ver el video.